¿Qué tal hermanos? Nuevamente estamos en la Escuela Sabática y queremos invitarlos a que se queden con nosotros. El nombre de esta lección es Sin Descanso y Rebeldes. Bienvenidos. Y vamos con el texto ancla de esta semana que se encuentra en 1 Corintios 10, versículo 11. Y dice así de esta manera, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La invitación, mi hermano, hermana, amigo o amiga, es que nos los podamos aprender juntos. Bueno, y en el estudio de esta semana analizaremos algunos ejemplos de extraña inquietud provocada no por desastres naturales eminentes, como terremotos, sino más bien por la pecaminosidad básica de los seres humanos caídos que no dependían de lo que Cristo les ofrece a todos los que acuden a Él con fe y obediencia. Esta semana tendremos una lección un poquito golpeada para lo que los autores han escrito, ¿verdad? Pero trataremos de explicarlo lo mejor, tratar de interpretarlo lo mejor que se pueda para que todos podamos entender y todos podamos avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. Adelante, mi hermano Ricardo. Estamos en el siguiente día, que es el día domingo, y es agitación en el desierto. Hermanos, pues ya Israel estaba prácticamente ya en las puertas de entrada a Canaán cuando hubo una agitación dentro del campamento. ¿Cuál fue esa agitación? Pues, esa agitación se debió a qué? A la comida. ¿Qué quería el pueblo? Dice que el pueblo estaba harto de ese pan que Dios les estaba dando. Y muchas veces nosotros, hermanos, nosotros podemos estar insatisfechos con lo que Dios nos da. E ignoramos muchas veces las bondades de Dios para con nosotros. Así que, hermanos, es importante que cada uno de nosotros estemos conectados con Dios. ¿Para qué? Para no provocar a ir a nuestro Dios. ¿Algún comentario? Sí. Mira, yo cuando empecé a estudiar la lección y vi el título en esta página, ¿verdad? Agitación en el desierto. Pensé que habían tomado a los israelitas en un tambo y los habían hecho girar, ¿verdad? Entonces dije, no podrá hacer eso. ¿Cómo es que hubo agitación en el desierto? No había otra manera en mi mente que pensar que los habían metido en ese tambo gigante donde los habían dado vuelta. Pero no, en verdad, ellos tenían agitado su corazón. Estaban ahora en su tiempo, estaban recordando lo que habían vivido en Egipto. Estaban ansiando las comidas que habían tenido en Egipto, ¿verdad? Y estaban ansiando regresar nuevamente para atrás para disfrutar lo que, según, entre comillas, era bueno para ellos. ¿Verdad? Estaban, decían en sus comentarios que estaban fastidiados, no fastidiados, pero que solamente sus corazones veían el maná. No se daban cuenta que verdaderamente ese era el alimento divino, el alimento que Dios había puesto para ellos. Y no estaban reconociendo todo lo que el Señor había hecho para que ellos fueran libres. Se estaban olvidando de que el Señor los había sacado de la esclavitud. Se estaban olvidando de lo que había hecho el Señor al abrir el mar para que ellos pudieran cruzar. Se estaban olvidando del alimento que les daba porque ellos prácticamente no cocinaban, no buscaban comida. Solamente esperaban que el día amaneciera para que ellos pudieran recoger su comida. Y aún así estaban hastiados de eso, estaban desesperados. Prácticamente estaban añorando el pasado que no había sido tan bueno durante 430 años. Estaban deseando, dice aquí la lección, que estaban añorando la carne, estaban añorando los pepinos, los melones, las cebollas. Y se les había olvidado que ellos habían sido esclavos. Esclavos durante todo ese tiempo. Hay una pregunta en la lección de Escuela Sabática, en la parte final, que me llamó la atención. Dice, ¿por qué es tan fácil recordar el pasado como algo mejor de lo que realmente fue? Mi respuesta o mi comentario para esta pregunta es porque las situaciones nuevas muchas veces nos provocan miedo. Y estas personas, todo este pueblo, más de cerca de 2 millones de personas, porque se cuenta que eran 600 mil hombres. Pero junto con esos 600 mil había mujeres. Y si lo ponemos ya en la reproducción, pues había prácticamente 2 millones de personas. Y estas personas estaban ante un futuro, tal vez para ellos incierto, pero Dios ya conocía el futuro. Solamente que ellos estaban añorando el pasado y trayéndolo a nuestros días. Muchas veces nosotros añoramos el pasado, que no fue tan bueno, e ignoramos el futuro que Dios trae para cada uno de nosotros. Como lo dice el profeta Jeremías, que dice que Dios tiene qué, planes para qué, planes nuevos. Dice que todo lo quiere para nuestro bien. Así que hermanos, la invitación en esta lección es de que nosotros no nos olvidemos de Dios. Si tal vez durante este tiempo de pandemia no ha sido muy buena la situación para cada uno de nosotros, no olvidemos que todas las cosas suceden para nuestro bien. Así es. Mira, y en esta parte, al pedir a ellos y al ponerse en esa situación de tanta necesidad de la carne, el Señor los compleseó. Dice, Dios no es sordo a nuestras necesidades cuando nos sentimos inquietos. En el caso de Israel, les dio godornices para satisfacer su hambre de carne. Pero no era realmente carne lo que Israel ansiaba cuando nos sentimos descontentos, inquietos y enojados. Aquello que nos enoja a menudo es solo el detonador, no la causa del conflicto. Verdaderamente no era eso lo que ellos necesitaban. Le pidieron a Dios y Dios les complació con la carne, ¿verdad? Pero no era el motivo esencial. O sea, lo que ellos realmente querían era regresarse a Egipto, ¿verdad? Regresarse a Egipto. Y más que nada era el temor a lo desconocido, porque no sabían para dónde iban. Dice la lección, lo vamos a ver, que verdaderamente lo que ellos tenían era la falta de fe, la falta de confianza, la falta de seguridad en sus corazones, porque a pesar de que Dios ya los había llevado, ya los había liberado, ya los tenía en un lugar donde ya eran libres, ellos no recibían órdenes de nadie, hacían lo que ellos querían, ¿verdad? Aún así, ellos estaban muy inquietos, ¿verdad? Y sí, estaban tan inquietos que eso que provocó esta agitación en el desierto fue la gente extranjera, porque no solamente salieron los hebreos de Egipto, es decir, los judíos, sino que salieron prácticamente gente de todas las naciones en ese éxodo. Y esa gente extranjera fue la que provocó esa agitación en el desierto. ¿Por qué? Porque esa gente que salió en ese éxodo no estaba verdaderamente convertida. No estaba verdaderamente convertida. Y hoy en día puede haber dentro del pueblo de Dios gente que no está convertida y que está descontenta con lo que Dios nos da. Dios nos invita a cada uno de nosotros. Y no voy a entrar mucho en el énfasis de la reforma pro salud, pero Dios nos invita a que dejemos la carne. Pero muchos de nosotros somos tercos y aún nos afanamos en comer carne. En esta semana que pasó, un famoso deportista entró a una conferencia de prensa y le pusieron dos gaseosas en el escritorio, vaya, y llegó lo que hizo este deportista, fue ahí llegó y quitó esas gaseosas y agarró y puso su botella de agua como diciendo que esto es lo que se debe de tomar. ¿Cuántos de nosotros, nosotros debemos de ser luz del mundo para todas las naciones? ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros nos pongamos a ver en nosotros qué es lo que estamos dejando de hacer. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a una agitación en el desierto, como lo dice la lección en este día. Así es, así es. Y bueno, entonces vamos a entrar a la siguiente parte de nuestra lección. El título es Contagioso. Es Contagioso, en esta parte vamos a escuchar, vamos a leer cómo Aarón y Moisés, Aarón y María se contagiaron de esta situación que el pueblo tenía. ¿Verdad? Dice, evidentemente María y Aarón estaban descontentos con la esposa, Cusita de Moisés, Céfora, era una forastera proveniente de Madian. Entonces, se apuntaron puntos negativos contra ella, ¿verdad? Por la situación. Y se quejaron de que Moisés se había casado con una mujer, quizás porque no era del mismo pueblo de ellos, ¿verdad? Consideraban que no era, era una forastera y que no era correcto. Estaban juzgando a Moisés de ese lado. La lección explica que no verdaderamente era ese el problema de ellos. El problema de ellos es que el Señor había hablado con Moisés y le dijo a Moisés que pusiera 70 ancianos para que le ayudaran a administrar todo el trabajo que tenían que hacer para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces ellos, con ese sentimiento, se fueron contra Moisés y tomaron de excusa a la esposa, ¿verdad? Y aún así, hablaron en contra de Moisés, ¿verdad? Y el Señor les puso un castigo. A él no lo podía, dice la lección, y la palabra del Señor dice que a María le vino un contagio de lepra. Ella se enfermó de lepra y Aarón no podía pasar por eso mismo porque Aarón era sacerdote. Para ese tiempo él ya era sumo sacerdote y si estaba enfermo no podía servir a la obra del Señor. Entonces sucedió con ella. La Escritura habla de que ella había incitado a Aarón. Por eso es que ella había recibido ese castigo, ¿verdad? Una lepra temporal, dice la lección. Se habla en el texto que primero se menciona a María porque ella fue la instigadora. La instigadora. Ella fue la que empezó el problema, si así lo queremos decir. Pero como usted dice, mi hermano, el problema no era ese, sino que ellos tenían celos. Y ellos decían, bueno, que no solamente a Moisés le pueden hablar, si no nos puede hablar también a nosotros. El detalle y todo esto comenzó cuando Zéfora llegó al campamento y vio a su esposo de toda la tarea que tenía porque Moisés era el que prácticamente hacía absolutamente todo. Fue, lo comentó con su padre, su padre fue y dio un consejo a Moisés. Ricardo, aparte de hacer todo, lidiar, lidiar en ese tiempo a tanta gente, aproximadamente dos millones de personas con ese corazón tan agitado, con esas situaciones que traía. Y luego yo me pongo en la situación de él. Estar batallando con el pueblo y aparte de batallar con el pueblo, con los más allegados de él, como era María y Aarón. Aarón su hermano, María su cuñada, ¿verdad? Era algo difícil. Pero aún así, Moisés no los dejó aparte porque cuando sucedió eso con María, Aarón pidió a Moisés que orara al Señor, que le pidiera al Señor que la sanara. Y Moisés no lo desconoció. Moisés dijo, yo voy a orar. Y Moisés directamente con Dios le pidió. Y ahí es donde entra Moisés, como intercediendo por el pueblo. Y dice aquí en la lección de Escuela Sabálica que él prefiguró a Cristo, que es el que intercede por cada uno de nosotros ahorita. ¿En dónde, hermano? En el santuario. En el santuario. Él es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Así es. Y aquí prácticamente Moisés intercedió por sus hermanos, porque al final de cuentas eran sus hermanos. María su hermana, Aarón el sumo sacerdote. Ellos reconocieron después que sí, que ellos estaban mal y se pudo solucionar el problema. Así es. Hoy en día, dentro de la iglesia, muchas veces nos tendemos a cuestionar a los líderes. Así es. Y es lo que habla esta lección. A cuestionar a los líderes. Pero si bien aún somos un pueblo que estamos, cada uno de nosotros estamos en progreso. Y todos tenemos faltas. Yo tengo faltas. Tal vez yo soy el que tengo más faltas de todos. Pero, aún así, Dios quiere, Dios quiere que nosotros intercedamos por ellos. No que los juzguemos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el mismo Jesús lo dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que arroje la primera piedra. ¿Por qué no mejor en vez de criticar, mejor orar? ¿Para qué? ¿Para qué nuestros líderes y para que yo mismo, si yo estoy en un error, pues el Espíritu Santo me pueda convencer del error en el cual estoy? La lección dice que, de hecho, como la lección se llama Sin descanso y rebeldes, dice que cuando estamos descansados, cansados y fatigados, es muy difícil tomar decisiones importantes. No deberíamos tomar decisiones importantes cuando estamos en esa condición. Porque nuestro corazón nos va a llevar a cometer decisiones inapropiadas y equívocas. ¿Verdad? Que después va a ser muy difícil restablecernos de eso. Otra de las cosas que aprendimos en la lección es que el estar en conflicto en tu corazón y más con cosas de las cuales Dios te ha guiado por siempre, te van a llevar a la falta de fe. El hecho de que ellos hayan estado con esa situación de que inquietos y quererse regresar y estar pidiendo carne y estar pidiendo cosas indebidas en ese tiempo. Entonces, era lo que, era la falta de fe. La falta de fe. Y es lógico, porque si yo creo en lo que Dios ha hecho por mí en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que va a ser en el futuro por mí, entonces, debería estar agradecido con él, ¿verdad? Y decir, Señor, estoy en tus manos, tú guíame. Tú guíame. Y no estar haciendo conflictos por algo que verdaderamente no tenía sentido. Por eso, hermano, es importante el versículo de memoria de esta semana. Así es. Y lo vuelvo a leer nuevamente. Lo vuelvo a leer nuevamente. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes, la última parte dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esos somos nosotros, Ricardo. Y prácticamente nosotros estamos en los fines de los siglos. No solo nosotros, sino toda la actualidad de la inhumanidad estamos en esos tiempos, en los tiempos, en los siglos del fin, ¿verdad? Los que marca la palabra del Señor. Entonces, hemos llegado, ya vimos el tema de lunes, vamos a entrar al día martes, el descontento lleva a la rebelión, ¿verdad? Dice que la rebelión, bueno, ya sabemos, les voy a leer un poquito. Dice, la historia comienza con una observación positiva. Los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán y enviaron a 12 espías para explorar la tierra. El informe es extraordinario. Estaban felices. Todo era bonito. Todo era bonito. Habían llevado ya a mirar la promesa que Dios les había hecho desde tiempo antes, ¿verdad? Habían visto todo el esfuerzo que habían hecho y entonces estaban a punto de entrar a la ciudad por metida. En la puerta. En la puerta ya para entrar. Entonces, Moisés decidió enviar a 12 investigadores, como 12 detectives, a ver cómo estaba toda esa zona, ¿verdad? Y a ver qué plan había, qué plan hacer para entrar a la ciudad. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran enviado a los 12 detectives? Erwin ha sido un fracaso. Yo pienso que hubiera sido un fracaso. Si no los hubieran enviado a investigar primero. Pero aún así los enviaron a investigar. Y aún así... Parece que la investigación fue la que provocó ese conflicto, ¿no? Porque como venían y... Ellos llegan contentos y empiezan a explicar lo que habían visto, ¿verdad? Verdaderamente era la ciudad que Dios les había prometido. Se dieron cuenta que sí era el lugar que el Señor hablaba en su palabra, ¿verdad? Y a otros, dos de ellos, ¿verdad? Caleb y José hablaron muy bien de la expedición. Pero los otros empezaron a decir que estaban muy grandes las personas que vivían ahí, que iban a entrar, iban a perder, y es posible que pudieran morir en la entrada y todo eso. Entonces se creó un conflicto, ¿verdad? Las otras 10 personas empezaron a hablar entre la gente, a llorar y a quejarse, y se levantaron a querer maltratar a Josué, ¿verdad? A los dos fieles, a los dos más fieles, a los que habían dicho la verdad, a esos dos quisieron asesinar con piedras. Dice que prácticamente iban ya con las piedras a aventárselas cuando Dios intercedió allí. Sí, les tomó las piedras. Les tomó las piedras y les dijo, ¿sabes qué? A estos siervos no los tocas. Y tristemente hubo una consecuencia. Así es. Ellos no iban a entrar a la ciudad. Imagínese, hermano, 40 caminando durante el desierto. 40 años. Ese fue el castigo. 40 años que iban a estar dando vueltas por el mismo desierto. Al ver ellos visto la tierra prometida no entrar, y ellos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a poder tomarla. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van a ser tomados, nuestras mujeres van a ser abusadas, y prácticamente vamos a perder. ¿Y qué les dice Dios? ¿Saben qué? Pues sus hijos, los que ustedes creían que iban a ser la presa, ellos son los que van a tomar la tierra prometida. La tierra prometida. Dice, para cerrar este día, Ricardo, la gloria del Señor se manifestó públicamente. Ese fue en el momento que las piedras de aquellas manos se soltaron totalmente de las manos de las personas, y ellos se intimidaron mucho, al grado de que ellos se escabulleron entre la gente y fueron a sus carpas. Buscaban sus carpas ya a la carrera para esconderse, ¿verdad? Dice, ¿podemos escuchar la conversación de Dios con Moisés? Dios reconoce que aunque las piedras están dirigidas a Moisés, Caleb y José, en última estancia, las rebeliones contra Dios mismo. ¿Verdad? Prácticamente. Sí, es. Se rebelaron contra Dios, y por eso tuvo que interceder Dios. ¿Para qué? Para poner un alto al pueblo. Y muchas veces Dios actúa así con nosotros. ¿Para qué? Para ponernos un alto. No quiere decir que Dios sea el que nos castigue, sino que muchas veces nuestros propios actos llevan a una consecuencia. Nos llevan a una consecuencia, y ahí es donde entra Moisés en el día miércoles, hermano. Así es. En el día... Es cuando Moisés es como un intercesor que tuvo que entrar para proteger, ¿verdad? Para pedir por ellos. Voy a leer dos citas nada más. Números 14, versículo 11 y 12. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Le estaba dando la decisión a Moisés. Moisés podía decidir, ¿verdad? El resto del pueblo deshacerse de él, y seguir avanzando con otros más fuertes, y me imagino más tranquilos y más decididos por la obra del Señor. Yo le estaba diciendo ahí a Moisés, ¿sabes qué? Olvídate de esta gente, voy a acabar yo con ellos, tú vas a ser el líder y adelante. Pero ahí Moisés agarró y... Él venía con ellos desde el principio, ¿no? Desde el principio. Y como un padre intercedió ante Dios por esas personas que prácticamente estaban dejando a Dios de lado. Así es. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Lo vino a hacer por ti. Lo vino a hacer por mí. Lo vino a hacer por ti, mi hermano. Lo vino a hacer por todos. Lo vino a interceder por cada uno de nosotros. La intercesión de Moisés en ese tiempo deja un gran ejemplo, y dice la lección que ya nos muestra, ya nos muestra que mil cuatrocientos años después venía nuestro Salvador, venía nuestro intercesor, el que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Jesús, ya Jesús ya era, ya se había pronosticado a través de ese comportamiento de Moisés. Y ahora nosotros tenemos ese, ¿cómo se dice? Esa protección, ¿verdad? Y ese intercesor ante Dios por todo lo que hacemos y por todo lo malo que podríamos hacer, ¿verdad? Pero aún así, aunque hagamos cosas malas, es con nuestro arrepentimiento y con nuestro estudio de la palabra del Señor, vamos a alcanzar nuevamente que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor se haga presente en nosotros, en cada uno de nosotros. Por eso es importante hacer el llamado para que tú que estás apartado de las cosas de Dios, para ti que no has conocido la palabra del Señor, tengas la oportunidad hoy de hacerte presente y de atender el llamado de Dios, escuchando su palabra y atendiendo a las predicaciones y atendiendo al estudio de su palabra, para que el Señor pueda hacer grandes cosas en tu vida, como lo ha hecho con mucha gente, como Moisés o como nosotros mismos, que ahora nos da el Señor la oportunidad de presentar la Escuela Sabática a través de las redes sociales para conocimiento del resto del mundo. Y para ir aterrizando, para ir aterrizando la lección de Escuela Sabática, es importante que nosotros veamos al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo ese pueblo que tuvo tantas señales pudieron desconfiar de Dios? Dice la sierva de Dios en el Espíritu de la profecía que muchas veces nosotros nos comportamos muchísimo peor que ellos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la protección de Dios. Usted, hermano, yo le he visto durante este año y medio ya de pandemia, cómo Dios nos ha protegido. Cómo, de una u otra manera, Dios en el lugar donde estamos, poco a poco vamos saliendo adelante. Escucho las noticias en América Latina, poco a poco sucumbe contra ese virus. Pero Dios quiere protegernos. Estamos en tiempos en que estamos saliendo, hay muestras de que estamos saliendo de esta pandemia. Aunque, bueno, va a haber consecuencias, ¿verdad?, por lo que se vivió durante todo este año. Pero, aún así, el Señor ha mostrado estar con nosotros. El Señor nos ha tenido presentes y hemos estado, bueno, más que nada agradecidos con Él porque estamos con salud. Estamos aún presentando el mensaje. Y lo más importante, nuestra mente y nuestro corazón no se ha separado del Señor. Seguimos al pie. Dios es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Pues hemos llegado al final de la lección. Los invitamos para que nos puedan seguir en nuestros diversos programas. Vayan a nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? Aula7.com